Desde hace mucho tiempo el balneario de Sáme ha sido uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, según la apreciación de dos servidores turísticos de este lugar, aquí hay algunas falencias en lo que respecta a servicios básicos y que de alguna manera inciden en el normal desarrollo de la actividad turística. Los locales no tienen baño, bueno este local sí tiene, pero la mayoría no. Y también es otro problema porque los clientes llegan a comer y piden baño y no les da, no les solucionan. Y el agua, que a veces también no quieren alquilar ahí los baños porque no hay agua. Eso pienso yo que le hace falta aquí a Sáme. Aquí nosotros no tenemos tachos de basura para nosotros que viene el turista y a veces nos piden un tacho. Por lo menos en Atacami hay muchos tachos de basura que ponen para uno que ellos pongan su tacho ahí y uno coge la fundita y llevarla para tirar la basura. Este servidor turístico también refirió que hacen falta adecuados baños públicos en este lugar y en eso deberían trabajar las autoridades de turno, ya sean las parroquiales o municipales según sus respectivas competencias. Y aquí también los señores, aquí nosotros tenemos nuestras carpitas que ponemos aquí, los señores que tienen sus hotelerías allá que no quieren que pongamos nuestras carpitas aquí para que el turista viene a donde se ampara. En todo caso, pese a estas falencias, consideran que el balneario de Sáme continúa siendo uno de los más atractivos de la zona para los visitantes que acuden periódicamente a esta parte del sector sur de la provincia de Esmeraldas y esta dama detalla algunas de las razones por las que cree en el potencial turístico de este balneario. Por la buena comida, por la buena atención y porque aquí es más tranquilo y vienen como a descansar y se pueden alejar un poco de la bulla del estrés, a relajarse acá, a comer frente al mar, que no en todas partes se come así. Lo cierto es que este balneario continúa esperando más apoyo de las autoridades competentes como retribución de los altos impuestos que anualmente pagan los centros turísticos de este sector. En Sámediana Bravo, su noticiero.